La provincia de Chimborazo tiene un sinnúmero de lugares turísticos y uno de ellos es Alausí, con calles empedradas y edificaciones que mezclan lo tradicional de la costa y también de la sierra. Este cantón no sólo ofrece lugares atractivos para visitar, también tiene extraordinarios artesanos que buscan difundir su arte. Enclavado en la cordillera de los Andes a 95 kilómetros de Río Bamba está Alausí. Conocido por unir sierra y costo a través del ferrocarril con su famosa nariz del diablo, por sus hermosos paisajes y bellas lagunas, este cantón ofrece una gama de atractivos turísticos entre los que se encuentran sus artesanos. Milton Salgado es uno de ellos y esta es su obra, Los Palcos de San Pedro de Alausí. Queremos resaltar la fiesta taurina, la fiesta brava, es por eso que me dediqué a hacer una maqueta de la Plaza de Tores, el sistema consta más o menos de unos 15 palcos, a este lado son más o menos unos 8 a 10 palcos, aquí tenemos dos puestos para la banda, aquí tenemos también las mesas de las famosas caneleras, con su respectivo taburete. Con precisión junta paletas de helado, bajalenguas y carrizos miniatura. Si armar un palco me toma de unas 5 a 6 horas cada palco. En una casa cercana encontramos a Julio César Cóndor, vinculado al arte por más de 30 años. Me apasiona dibujar, me apasiona pintar, pinto trenes como ustedes lo ven ahí, en homenaje a mi padre quien trabajó en el ferrocarril. Lo que más me atrae de la pintura es cómo le doy forma a las cosas, cómo le doy forma al paisaje, cómo le doy forma a la cara, en especial del campesino. Y la fiesta brava queda impresa en estas colchas, su esposa aporta el toque femenino. Las colchas en sí en general vienen arraigadas a las costumbres aquí de los toros de pueblo, entonces una colcha significa un premio para el mejor torero. Entre junio y diciembre, época de fiestas, fabrican al menos 20 colchas. Material a utilizarse en la elaboración de una colcha, lienzo, pintura al óleo, esponja, tela a terciopelo, tela a gamusa, fleco, cordón dorado. Rincones y tradiciones a lauceños plasmados hábilmente por estos artistas. Gabriela Baer, Ecoavisa.